Antes que pongas un color Y el contorno Y yo sé, tendré Que los pines No manches más los contornos Que te golpean No sé qué lucha por dentro Que ignoraste Toma tu pincel Mira el fondo del ayer No recuerdes Tiene forma Y ahí está Confundido estás En la forma que no ves Has manchado los contornos Que te dan paz Si la orientación Pierde su valor Cierra los ojos y mira Sus huellas Se visten de luces Por amor Toma tu pincel Mira el fondo del ayer Los recuerdos Tienen forma Y ahí está Y ahí está Mira tus huellas Se visten de luces Por amor Por amor Por amor Por amor No 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 Lo No Gracias por ver el video